1, 2, 3 Cientos de vacacionistas continúan en las playas de Bahía de Quino, quienes aseguran que el clima ha favorecido su estancia en este punto turístico. En el muelle de Quino Viejo, visitantes locales y extranjeros disfrutaron del viento fresco, mientras los infantes aprovecharon el oleaje para jugar. Aquí está muy calmado, fíjate, a comparación de otras partes, que nos queda más cerquita de nosotros allá como, se puede decir, Puerto Peñasco, aquí está mucho más mejor, más mexicano. ¿El ambiente, cómo has visto el ambiente? Muy tranquilo, la verdad, sí, es la segunda vez yo creo que venemos y pues de preferencia aquí, porque podemos ir a comer y muy tranquilo, muy en paz. En cuanto a la playa, los ciudadanos precisaron que durante tres días de gran afluencia, esta ha permanecido limpia, motivo para seguir disfrutando de esta playa sonorense. Decidimos quedarnos en este lugar, nos dijeron que al lado del puerto era un poco más relajado, entonces estamos muy contentos y muy agradable el ambiente. Precisamente en otras ocasiones los ventarrones son más frecuentes y ahora el área está muy tranquila y muy relajado. Sí, exactamente, no se ve mucho movimiento de personas que estén causando desorden. Con información de Olivia Paredes, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.